¡Oh! ¡Ae! ¡Papá! ¡Oh! ¡No hay mucho agua de remueve y te! ¡Papá! ¡Papá! Saludos, buenas, muchas bendiciones a cada uno de los vegetarianos. Muy bien, principalmente quiero darles gracias siempre a Dios el universo y a todos los ángeles de luz por permitirme un día más de nosotros poder llevarles este contenido. Recordándole a todos mis seguidores que nosotros vamos a donde los ungáis para que cuenten su historia. No es con el objetivo de que ustedes se embalen siempre a trabajar. y mayoría de esas personas nosotros no las conocemos o sea, aunque yo en cierto momento haya compartido con ellos no significa que yo los conozca porque ellos cuentan su historia pero si yo no trabajo con ellos yo no tengo como decirles esa persona es buena, así, así hasta cierto punto yo puedo decir si él trabaja bien porque yo no he recibido pero ese no es el objetivo para que ustedes se valen a trabajar nosotros vamos rumbo a Santo Domingo específicamente Santo Domingo Este, donde vamos a entrevistar una señora que vino de Estados Unidos y fue estafada por tres unganes de aquí del país y creo que dos de Haití, ella va a contar su historia y para nosotros llevarle ese desenlace y le sirve a ustedes como de motivación para que ustedes no se dejen estafar de ciertas personas que están en las redes sociales diciendo que son rumbo vamos allá ay saludos, buenas bendiciones a todos mis historiados del mundo recordándoles a cada uno de los seguidores de Elton Aga que vamos rumbo a lo que se llama... Los Mamelle, aquí en Santo Domingo, donde vamos a conocer la historia de una persona, de una señora que vino de Estados Unidos y fue estafada por varios unganes, hasta el extremo, donde ella supuestamente no cuenta, digo supuestamente porque no estaba ahí, el ungán o el brujo, el supuesto brujo le robó hasta las prendas, nosotros como siempre, abriendo nuevos segmentos, abriendo nuevos segmentos, abriendo nuevos segmentos, donde también le vamos a dar la oportunidad a las personas que quieran denunciar a esos malhechores, vamos allá, bye! ¡Vamos! señores estamos llegando a donde vamos a hacerle la entrevista a la señora juana no vamos a dar su dirección porque usted sabe que es una denuncia entonces cuando es denuncia nosotros no podemos ir llevar y mostrarle la casa nada nosotros lo vamos a un lugar paralelo que no tenga nada a ver con la casa de ella para así cualquier cosa si eso mal es sobre si se puede llamar si intentan hacer algo contra ella no puedan pero nada nos vamos a sentar un lugar tranquilito donde podamos conversar vamos allá estamos aquí en santo domingo esto pertenece santo domingo este verdad ya ustedes saben señores vamos allá saludo buenas bendiciones a todos los vetorianos señores con esta bella vista nos encontramos aquí en santo domingo este quiero felicitar aprovechar para felicitar a nuestro ministro de turismo señores está haciendo un excelente trabajo david collado hasta donde se ve está haciendo un excelente trabajo porque está haciendo muchas cosas que muchas personas no hacían pesan que uno siempre desea que sigan haciendo más pero nosotros agradecemos por lo que está haciendo ahora que yo sé que va antes que se acabe su periodo político en ese cargo que él tiene va a ser mucho más nos encontramos aquí señores santo domingo donde vamos a conocer una triste historia de una hermana de una clienta la cual fue muy fue estafada fue engañada y hoy vamos a aclarar eso aquí por este medio vamos allá a saludo hola juana como te encuentras como te sientes yo creo que no te voy a preguntar cómo fue tu acogida aquí a la república americana porque lamentablemente todo lo que ha hecho es sufrir pero para cultura general y la persona conozco un poco de ti de donde tú viene ahora mismo bueno yo vengo de luciana de estados unidos para resolver el caso como que te había contado ok tú vienes de estados unidos pero para que la gente puedan entender un poco la historia que te motivó y cómo tú llegas a esas personas bueno mira yo vi un video en youtube con daniel de historia urbana de unos brujos de unos brujos que supuestamente se multiplicaban el dinero ajá antes de yo hacer ese proceso contacté con daniel quien es daniel el de historia urbana eh daniel es de el dueño del canal de youtube historia urbana exactamente que le hace las entrevistas tú tienes foto de él ahí de daniel ajá no tengo pero si se busca quien youtuber sale ok se llama daniel ok ok le pregunto acerca de su trabajo si son reales él me dice que sí y me dice yo te voy a recomendar el brujo que le dicen santo suerte él me dio el número de santo suerte ok yo contacté con santo suerte porque como él me dijo que santo suerte me podía hacer ese trabajo bueno yo me contacto con santo suerte le pregunto acerca de ese trabajo le dije que daniel el de historia urbana me había dado su número y que me lo había recomendado empiezo a trabajar con él el primero me dice que para empezar tengo que mandarle mil dólares ajá mando los mil dólares te lo mando escúchame eh para que nosotros podamos entender y ser parte de la historia tú puedes decir más o menos qué tipo de trabajo era que tú querías oh el trabajo de dinero por dinero el trabajo que te enseñan ellos en la maleta que es suficiente dinero que di que son millones que se te multiplique el dinero ese fue el trabajo que yo iba a hacer entonces él te dice a ti que para comenzar ese tipo de trabajo tú necesitabas mandar mil dólares tú le mandas los mil dólares sí en qué tiempo en qué tiempo él te convence y tú dices sí yo te voy a mandar dinero qué tiempo duró la conversación antes de tú decidir hacer trabajo con ellos bueno duramos casi cuatro semanas conversando porque yo estaba media dudosa y él me mandaba supuestamente también videos de otros clientes que supuestamente habían hecho el trabajo con él cuando ahí me convence que yo supuestamente veo estos videos que los otros clientes han hecho trabajo con él pues me convencí le mandé los primer mil dólares se lo mandé luego me llama por videollamada y me dice mira aquí llegó tu dinero yo lo creí o sea cuando él te dice que llegó tu dinero fue antes de tu mandarle los mil dólares no ya yo se lo había mandado los mil dólares cuando me llama por cámara con la maleta y tú sabes todo lo que yo gusta que era el cráneo que ve la velone que mira tu dinero yo creí y me emocioné qué pasa a los dos días me llama y me dice que hubo un error eso ya después de los mil dólares exactamente pero vamos a llegar ahí cuando tú le deposita el dinero qué procedimiento él te dijo que le iba a hacer que me lo iba supuestamente a mandar con lo espíritu a mi casa allá a Luciana a Luciana de Estados Unidos a mi casa que el dinero iba a llegar ya por arte de magia ya con los espíritus ok a mi casa y tú emocionas esperando cuántos millones de cuántos millones supuestamente eran tres millones quinientos mil dólares anda por mil dólares sí pero déjame explicarte luego me dice que hay un error que hay un error que los espíritus que papá Lucifer que es bien que me envuelve que mi familia que yo tenía que mandar seis mil quinientos dólares pero escúchame para nosotros poder ayudar a más personas a que no caigan en ese gancho cuando tú te refieres a la familia que él te dice a que ustedes se refieren a mi familia pero que tiene que ver con el asunto bueno que mi familia le iba a pasar daño no que no mi hermano eh los sobrinos míos mi mamá mi papá que le iba a pasar daño porque cuando yo meterme a hacer ese trabajo supuestamente con papá Lucifer ¿me entiendes? ajá que pasó un error ¿y qué tipo de error fue que él te dijo que había? nunca me de saque error solamente un error un error y me metí a terror ¿cuál era el tipo de terror? de depresión psicológica que te metías que mi familia se iba a morir al otro día que mi hermano se iba a morir hoy que a mi vida pasará algo ya yo estaba asustada ¿me entiendes? yo pensaba que era verdad le mando los seis mil setecientos ya después de los mil dólares tú le mandas seis mil setecientos sí esos seis mil setecientos dólares ¿para qué eran? para arreglar el error ¿tú saben cuánto yo llegué a mandarle a él? no, no vamos a ir diciendo todo el proceso cuando tú le mandas los seis mil y pico de dólares ¿qué sucede a partir de ahí? duro una semana sin hablar con él lo llamo le mando mensaje lo llamo le mando mensaje a la semana me contesta que él estaba en Acael de Haití ajá de Haití llevando mi trabajo para allá para que el error se arreglara bueno está bien perfecto le creí le digo ¿pero qué tipo de error es? tú me tienes que decir a mí porque ya yo te he mandado siete mil setecientos dólares los primeros mil dólares para empezar el trabajo luego los seis mil setecientos supuestamente porque había un error dime ¿cuál es el error? no, que ya se arregló tranquila que ya se arregló ¿cuándo voy a recibir mi trabajo? le digo yo todavía tú estás en Estados Unidos esperando que el milagro se ve sí, que se ve ¿y cuál era el proceso que él te decía que ese dinero iba a llegar? que tú le ibas iba a cerrar los ojos y automáticamente no, que arreglara que arreglara una maleta que pusiera un velón blanco un velón rojo y tú hiciste todo eso claro tú tienes foto ahí porque yo supongo que tú le mandabas fotos mira, está bien así fotos de cuando yo de la maleta hay cosas así no, no la tengo y fotos de esa persona que tú estás hablando tú tienes fotos sí, fotos y los y los recibos del envío que yo le mandaba tengo conmigo ok ¿tiene cómo mostrarlo también a la gente? sí, que tengo cómo mostrarlo la 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 foto verde de Santos Suerte ok él es Santos Suerte échalo para acá échalo para acá un chima para atrás ese es Santos Suerte es el brujo de Santos Suerte ok ok está bien ese con ese que tú estás hablando en el momento cuando empecé el trabajo el que te está diciendo que tú que van por los siete mil y pico de dólares ese ese es ok bueno perfecto digo yo que ha pasado que no ha llegado el trabajo tú me decías que iba a llegar esta noche que tú andabas supuestamente para caer de Haití resolviendo el error mañana hablamos me dice lo llamo al otro día viene y me salta con lo mismo que el error no se pudo que el error no se pudo resolver resolver que que él tuvo muchos problemas voy a enseñar aquí que él estuvo muchos problemas por mi culpa que los espíritus lo iban a tú tienes nota de voz de esa persona también hablando contigo todo que los espíritus lo iban a matar por mi culpa que eso él que los espíritus lo iban a matar por mi culpa que el error que él está botando sangre pagando por mi error wow pero señores miren esto o sea todo eso él te lo mandaba por whatsapp si y ya tú estás entrando en miedo yo supongo claro estoy entrando en miedo entonces que sucede después de eso me dice que tengo que mandar 7700 dólares para él otra vez arreglarle el otro error el otro error y que tú hiciste lo mando yo caí yo caí cuánto cuánto dinero va ya imagínate si le mandé le mandé los primeros mil después 1700 después 6700 después 7700 porque nunca le quitaba los 700 siempre estaban los 700 siempre estaban los 700 ahí y tú volviste y le mandaste ya la tercera vez le mandé la tercera vez y qué sucedió aparte de ahí te llegó el dinero no yo no me ha llegado yo estoy aquí en la república dominicana porque ok entonces cuando tú le mandas el tercer envío qué sucede a partir de ahí el error nunca el error nunca se arregló no no proceso por proceso que él te dice ahí ya después que llega el tercer dinero que va a volver a caer ya y a ver qué fue lo que pasó porque mira los espíritus le iban a matar a él que si yo no había lo viveo cuando él estaba botando sangre que lo habían pullado que el espíritu estaban pidiendo sangre y tú le creías en algún momento yo le creí y en ese proceso de estafa de depresión psicológica de miedo tú no te comunicas con el muchacho que lo entrevistó a él con Daniel sí y cómo se llama el canal de él historia urbana y qué te decía el tipo de historia urbana cuando está pasando esos casos y que todo ese dinero estaba siendo desembolsado por ti y tú no veía solución en qué cuánto tiempo duró ese proceso pero me bloqueó Daniel de historia urbana cuando yo le estaba reclamando y hablándole de este problema y qué te dijo Daniel de ese caso que él me lo recomendó que él me lo recomendó pero que él no sabía que iba a ser así y me bloqueó o sea nunca más tuviste conversación con él no ok entonces ya el chamaco el supuesto brujo decide ir a Haití qué pasa cuando él va a Haití ya la tercera vez con ya casi 15 mil dólares bueno me dice que iba a Haití al caer de Haití hablar con papá Lucifer como dicen ellos para ver qué se podía hacer porque estaban pidiendo sangre que si yo no vi el video como él estaba botando sangre porque le habían pullado porque estaban pidiendo sangre de mí o mi familia bueno yo le creí ok cuando él viene de Haití de nuevo ya con esa historia que él te dice ahora que él te saca más dinero después que no que papá Lucifer lo que quiere es sangre mía o de mi familia y que yo tenía que seguir que después de esos 7 mil 700 tenía que mandar 10 mil 700 para poder arreglar la situación y entonces yo le creí yo busqué ese dinero y lo mandé él me daba diferente nombre yo tengo aquí todos los nombres de que él me daba para que yo mandara el dinero incluso ayer yo le tuve que decir amistades mías que si podían mandar el dinero porque ya yo había mandado bastante pero ve acá una pregunta que te hago en ese proceso no hubo una persona que te ilustró y te digo mira eso es trampa eso es truco no hubo nadie que te haya abierto los ojos y decirte que eso era una falsedad bueno yo como no le había comentado a nadie como es cosa de brujería tú sabes yo lo tenía muy privado yo no le había comentado a nadie lo que me estaba pasando a ninguna de tu familia a ninguna de mi familia hasta que me pasó este caso ya que fue mucho dinero ok cuando él te dice entonces que ok ya estamos hablando de los diez mil y pico de dólares de los diez mil setecientos que tú dices que él nunca le quitaba los setecientos nunca le quitaba los setecientos él que te dice ahí ya lo de mil setecientos que tú le mandas supuestamente para que no le pasen a tu familia ni a ti que iba a volver a central de Arca otra vez porque que ahí dice que en la cueva que sale Lucifer entonces que él iba a volver a hablar porque iba a volver a hablar con él para ver que si compraba una vaca humana una vaca humana ajá allá en Haití allá en Haití para llevarle la sangre a Lucifer para que no le pasara daño a mi familia y a mí y en algún momento él estando supuestamente allá en Arca él de Haití él te llamó por videollamada te llegó a mostrar algo que tú dijeras no él está en Haití a convencerte él se me hizo una videollamada de un centro en Haití supuestamente que estaba en Haití adentro te mostró mira estoy aquí mira que estoy hablando por ti por tu familia para comprar la vaca humana vaca humana digo yo que es eso vaca humana entonces ven y me dice que eso es como dije comprar sangre de personas tú sabes de personas para llevárselo allá a Lucifer ok él vuelve a Haití ya van 10.700 ¿cuánto? 10.700 ¿por todo van? no sin contar lo demás sin contar lo demás ok ya esa es la cuarta vez que tú le depositas la cuarta vez la cuarta vez entonces cuando él viene de Haití entonces ¿qué sucede que tú vuelves y le mandas dinero? viene y me dice que Lucifer le dijo que no con lo mismo que era sangre de miña y de mi familia que quería entonces viene y me dice él que él había hablado con su supervisor no sabía que los brujos tenían un supervisor que había hablado con su supervisor y que su supervisor le dijo que tenía que comprarse cuatro vacas humanas cuatro vacas más ya eso es para tú mandarle la quinta vez exactamente que ya hice ahí el total de 85 mil dólares entonces ¿qué tú haces ahí cuando él te pide que tú tienes que comprar cuatro vacas más? le pregunté que cuál era el total para yo mandar porque yo estaba asustada porque que él me decía que mi familia que yo no íbamos a morir entonces me dice que tenía que mandarle el equivalente a 50 mil dólares que ella hace el total con lo que yo le había mandado con lo que el último que yo le mandé ahora hace el total de 85 mil dólares digo yo es eso demasiado dinero en realidad yo no sé como tú sabes los precios de aquí ni nada de eso porque yo no estoy aquí en el 93 mi vida la tengo hecha ya cuando se lo mando que también buscó más personas para hacer el envío porque el medio es diferente nombre de personas para hacer el envío ¿podemos mostrar algunos nombres de lo que tú tienes ahí? claro que sí todo eso pasa antes de tú llegar aquí a República Dominicana sí antes de yo llegar a República Dominicana pégalo ¿cuál es nombre que dice ahí? vamos a ver no se ve bien claro señores ¿cuánto tú le pusiste a ese? a ese yo le puse dos mil doscientos veinticuatro ¿cuál es nombre? Sobeida Castillo ok Sobeida Castillo pasa el otro señores esos son los nombres que el supuesto brujo utilizó para que le depositaran lo estamos sacando a la luz porque si ustedes escuchan ese nombre no se dejen no caigan en engancho ¿me entienden? ah el otro ¿cuál es el otro nombre? acércalo un poco más ¿cómo se llama ese? se llama Sandy Reyes ¿cuánto le mandaste? ¿cuánto le depositaste a ese? tres mil quinientos déjame ver si se puede acercar un poco y enseñárselo a la gente que vean que tú no estás mintiendo búcalo y tanto de los recibos son grandes con tanto recibos gracias de mil señores miren aquí súbelo está ahí dice mil Sandy aquí dice miren aquí señores eh a ver ¿dónde está? ok vamos a ver aquí señores tengan paciencia ustedes saben que estamos miren aquí este tiene mil dólares el otro ¿cuánto tiene? ¿qué nombre tiene ese? este tiene ¿qué nombre tiene ese? no tengo los lentes ponte los lentes ponte Sobeida Castillo ok señores ya van entonces tres mil y pico seguimos en el otro sí déjame seguir buscando aquí por aquí tengo tú no tienes nada íntimo hay cosas íntimas ok ok para que no se pero déjame yo buscar tranquilamente dame los nombres nada más ya sabemos el total y si tú tienes el cierto recibo que tú puedas mostrar tú lo muestras pero fuera bueno que tú pusieras tu lente porque esto esto es orgánico lo que estamos haciendo mira Sandy Reyes es uno pero están los otros los otros porque este es uno el brujo nunca nunca buscó la manera de ahí se puede ver tres mil ajá mira ahí se puede ver tres mil el otro dos mil señores miren aquí aquí están todos 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 los 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 envíos mirenlo aquí mirenlo aquí trescientos tres mil quinientos ochenta dos mil seiscientos tres mil wow eh todo al nombre de quién Sandy Medina Amboise ok pero el nombre real del brujo él nunca mandó el nombre de él para que tú le depositaras él él siempre me decía que tenía problemas en la cédula y nunca me daba su nombre nunca te daba su nombre y tú en algún momento nunca sospechaste de que había algo alguna trasmulla en qué momento tú empiezas y dices ve acá hay algo raro aquí como que se te levanta se te activa la antenita sí porque que siempre estaba yendo a caer de Haití nunca el problema se resolvía y siempre yo mandando dinero asustada que no le pasara algo a mí o a mi familia sí y nunca el problema se resolvía dije yo no ya todo está pasando algo raro aquí cuando me decido viajar me decido venir a la República eh ¿cuántas veces ya tú le habías mandado cuando tú decides dar paso venir aquí a la República Dominicana tú mismo? más de seis veces más de seis veces casi el total de 85 mil dólares cuando él ya tiene 85 mil dólares tuyo en la mano y tú le dices mira yo voy para la República Dominicana para yo resolver eso yo personalmente ¿qué él te dijo? sí, sí, sí ven que así yo te llevo al CAEL de Haití ok cuando yo llego a la República Dominicana yo me comuniqué con él yo le dije mira estoy aquí a la República Dominicana lo llamé por un video llamada le dije mira para que vea estoy aquí en la República Dominicana porque esto se tiene que resolver ajá donde tú estás ubicado para ir donde sí sí y me dice yo te llamo ahora y todavía yo estoy esperando la llamada espérate espérate o sea que él te dice sí ven entonces cuando tú cuando tú decides venir que tú le muestras que tú estás aquí en el país él te dice te llamo ahora ¿y qué hizo? ¿te bloqueó? no me ha bloqueado pero nunca coge el CELEFO ese uno entonces como tú caes hay otro más hay otro más ¿de dónde tú los hallaste? ese también cuando yo había hablado con Daniel en la historia urbana o sea todavía te engaña uno del canal de él y tú vuelves y te comunicas con otro que le entrevistó también exactamente con Daniel yo lo llamé a Daniel porque él me habló de Sodo cuando yo hablé con Daniel él me habló de Sodo el de San Cristóbal ese se llama Tum Bernabiu es el nombre verdadero de él ¿cómo se llama? Tum Bernabiu ¿y esas personas son haitianas? sí, son haitianas de nacionalidad haitiana sí son haitianas o sea no son dominicanos ninguno de los dos no son dominicanos ¿y tenían esa conversación influyente como tú y yo así o tenían sotaque tú sabes de haitiano ¿cómo ustedes se comunicaban? ¿tú no tienes nota de voz de ninguno de ellos? sí ¿tú no tienes en tu micrófono? en tu micrófono ¿y por qué no me encuentro? yo estoy ahí ¿qué él te decía ahí? él está en San Cristóbal ¿por qué no lo encuentro? o sea él dice que ese es el primero el que te trafó con los no, ese es el segundo no, pero el que te trafó con los con los primero con los 85 mil dólares ¿a quién él le decía que lo mandara a buscar ahí? a mí ¿pero quién tú le decías que tú que lo iba a buscar la policía? sí pues ahí yo estaba que él no me cogía el teléfono que él no me contestaba tuve que decir ya la historia del primero se acaba ¿en qué fecha tú decides venir aquí a República Dominicana? bueno, yo estoy aquí desde febrero 13 febrero 13 del 2023 sí, de este año o sea febrero marzo abril mayo junio julio o sea mañana tú cumples cinco meses aquí no, porque si viene febrero 13 a marzo 13 es un mes marzo abril mayo julio sí cuatro meses cuatro meses ok tú estás cuatro meses aquí en la República Dominicana luchando con este caso entonces, ¿cómo tú caes al otro? al segundo ya que te estafa ya no es no es ¿cómo se llamaba el primero? santo suerte santo suerte no es que te estafa ya ahora entra otro medio ¿cómo tú caes en el juego de ese? ya donde tú ya has pasado un proceso con uno primero que supuestamente este me iba a a jalar el trabajo que supuestamente había empezado santo suerte y que sí el trabajo estaba hecho voy donde este a su altar tengo mis prendas en mi cartera y voy a su altar supuestamente a recoger el trabajo me roba la prenda aparte me estafa anda el diablo pero espérate desde el primer momento que tú fuiste al altar el mismo día que tú vas el mismo día te estafa no, porque ya yo había ido varias veces sí pero cuando él me dijo que fuera a buscar el trabajo que supuestamente él lo había jalado o sea, espérate para que nosotros podamos entender antes de entrar el robo de la prenda directamente tú llegas al país sí el primero el santo suerte ¿verdad? deja de contestarte la llamada exacto no te contesta entonces tú consigues otro a través de la misma entrevista del famoso llamado Daniel historia urbana ¿verdad? sí tú consigues otra persona que la entrevistó y tú te comunicas con él exactamente el mismo día que tú llegas tú el mismo día tú vayas no, el mismo día no ¿cuánto día duraste? a la semana de yo llegar ok entonces tú vayas ¿cuál fue el paso que te convenció para tú volver? bueno, yo fui le expliqué la situación sí de que me había pasado con el primero sí supuestamente me da la consulta viene y me dice sí, el trabajo está ahí él se quería quedar con tu dinero él lo que estaba buscando de ti para que tú le mandara dinero más supuestamente con el otro dinero el trabajo que ya me habían hecho el primero de supuestamente dinero por dinero y tu trabajo está ahí y yo te lo voy a jalar ok yo le creí ¿cuánto te pidió? ese me tapó con 40 mil ¿con 40 mil dólares? dólares y me robó la prenda pero ok cuando él te dice que sí te va a recuperar el dinero ¿cuántos millones eran? 3 millones 500 mil dólares 3 millones 500 mil dólares ¿tú tienes fotos de las maletas y esas cosas que yo te mandaba? video déjame ver Carlos wow tantas cosas que yo tengo aquí señores estamos 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 en vivo estamos tratando de que ella busque la prueba posible es como una forma de denuncia y que también más seguidores no sigan cayendo en ese gancho que normalmente las víctimas son mujeres ya saben que las mujeres son un poquito ellos saben que las mujeres son un poquito más vulnerables entonces siempre buscan mujeres son tantas cosas y tantas cosas que yo tengo aquí ok está bien vete buscándolo con calma ya él te dice que te va a recuperar los 3 millones y pico de dólares tú vienes a tu casa aquí a Santo Domingo ¿verdad? y cuando tú regresas allá donde él en el primer paso yo supongo que los 40 mil dólares él no te lo quiso te lo quito de una vez no ¿cuál fue el procedimiento que llegó a quitarte todo eso de dinero? cuéntanoslo paso por paso bueno para comprar materiales ¿cuánto te pidió la primera vez? la primera vez me pidió 2.500 dólares ¿ya tú estando aquí? sí ok para comprar materiales para comprar sangre humana para hacer muchas cosas pero materiales para hacer el trabajo ok entonces tú le das 2.500 dólares cuando tú llegas entonces ¿qué pasa? que otra vez tú tienes que darle más dinero a él otra vez el error otro error ellos se basan de los errores ay Dios mío ¿y cuál era ese error ahora? porque ya tú estás ahí sí yo le dije ¿cuál es el error? porque yo estoy te estoy dando el dinero te estoy pagándote el dinero que tú me diste que te tengo que pagar ¿y cuál es el error ahora? ¿y cuál es ese error? lo mismo otra vez la familia sangre que él le dice bakabuku que ahora no es lo que pero es el otro que quería sangre la sangre mía y la sangre de mi familia ¿y entonces ¿qué tú hiciste ahí? yo me asusté porque yo pensé que era tan bien verdad como el primero me dijo esto que había error con que quería mi sangre y la de mi familia yo me asusté y dije ya puede ver la situación yo pensé y entonces yo le dije ¿y cómo se arregla? porque ahora yo estoy aquí yo estoy aquí ok entonces ahí ¿cuánto costaba ese error en ese momento? entonces ahí tenía que buscarle 20 mil dólares ¿ya esa es la segunda vez? tú le entregas 20 mil dólares 20 mil y entonces ahí cuando tú tú regresas sin el dinero no porque viene y me dice que al otro día se iba a ir para Haití otra vez al caer de Haití porque al caer de Haití que está supuestamente ¿y en algún momento tú no pensaste que ellos estaban combinados también? lo pensé pero como el otro ya lo andaban buscando a santo suerte ya tú ok ya para mí tú sabes como que no para mí no se conocían porque este está en San Cristóbal y santo suerte está en Punta Villamella ok uno está en San Cristóbal el otro está en Villamella exactamente según lo que te digo que está en Villamella cuando vienen a ver están por ahí los dos juntos ellos no dan su dirección él está en San Cristóbal y como yo fui a San Cristóbal ese está allá ajá que él tiene el altar por el 5 entrando por la bomba del 5 y tiene el otro altar donde le dicen los viajeros tiene dos altares ajá que esos dos porque fui yo el de San Cristóbal entonces yo dije no se van a conocer porque yo estoy aquí en San Cristóbal y santo suerte está en Villamella y los de Dicrín fueron a Villamella y sí dieron que santo suerte sí tenía su altar en Villamella ok y qué pasó que no agarraron a santo suerte en ese momento porque parece que cuando vieron el Dicrín por ahí le avisaron y supuestamente santo suerte está en Haití y después de eso él nunca se comunicó contigo no se ha vuelto a comunicar con él ok volvemos al tema ya del segundo que te tapa cuando tú le entregas los 20 mil dólares cuánto día él dura en Haití él duró casi dos semanas y en ninguno de esos momentos cuando tú fuiste donde él él no te presentó la maleta también cuando yo fui donde él él sí me la presentó yo la vi cuando te la presentó en el primer día o luego que él viene de Haití supuestamente cuando él vino de Haití que me llama para entregarme el trabajo ok que yo veo la maleta tú ves la maleta de dinero ahí exactamente puse mi cartera arriba de tu mesa de altar para tú recibir todos esos millones supuestamente los millones y una pregunta tú llegaste a chequear abajo a tocar dinero yo nada más toqué lo de arriba lo de arriba cogí arriba y lo estaba verificando y de cuánto eran eran de 100 todo el dinero de arriba eran de 100 y una pregunta que te hago de los 20 mil dólares que tú le dices en qué papeleta eran lo que yo le dije estaban de 20 y de 100 tu mismo dinero él lo tiró arriba y tú no te percataste coño pero ese dinero que él tiró ahí arribita es el mismo dinero que yo le di no lo me percaté ok cuando tú llegas cuál fue el ritual qué fue lo que él hizo para él entregarte el dinero en el momento que dio ese rol supuestamente bajo como que le dicen ellos el misterio supuestamente bajo su misterio se le mostró el misterio y viene el misterio y dice que va a poner una condición para yo llevarme ese dinero cuál era la condición que tenía que buscar 250 mil pesos dominicano para tirárselo arriba al dinero ya y qué tú hiciste yo le dije yo te voy a dejar saber cuando ahí también me percaté que era otro otra estafa salí para para la fiscalía de San Cristóbal cuando y voy a chequear mi cartera ahí no están mi prenda y cuánto tú tenías valorado en prenda más o menos medio millón de peso dominicano de peso dominicano wow pero entonces pero una pregunta ese supuesto cómo se llamaba ese el segundo ese le dicen brujo burcos pero su nombre es tú tú tienes fotos de él también ahí sí señores miren para que ustedes vean y conozcan de de la mafia y la falta de respeto que hay ahora mismo en la religión ustedes saben lamentablemente nosotros estamos para para hacer el bien y tratar de que personas como ella no sigan cayendo en ese tipo de trampa en ese tipo de estafa que una red lamentablemente que anda ese échalo para acá esas son tus prendas que él tiene puestos sí los anillos la cadena ok cuando tú te la fiscalía poniendo la querella que te dice la fiscalía que 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 hicieron ellos me dijeron que si yo sabía donde estaba el altar de él yo fui con cuatro policías del discrim ajá y le enseñé pero una pregunta si tú desde el momento que tú vas a recibir el dinero tú puedes tomar si tienes si tú en el momento que tú vas a recibir el dinero verdad y tú le dices vengo ahora yo te aviso como el se percata que es para la policía que tú vas no entendí eso no cuando yo voy a la policía verdad yo le dije a ellos mira me pasó esto y esto con esta persona yo fui a su altar me robó esta prenda le enseñé toda la foto ¿podemos enseñar la prenda que él te robó? claro que sí eso son los anillos señores mira los anillos aquí ok y la cadena esta es la cadena tengo ya lo que venda señores miren aquí ok de 130 gramos así hay menudo la cadena y que más te robó algo más sí me robó dos guillos pero y por qué tú decides ir a una persona que tú no conoces con todas esas prendas porque yo andaba con otra persona más ok yo no andaba sola está bien y esa persona no se percató que esa persona era falsa no se percató no tenía vendido a los dos ok entonces está bien tú tienes la fiscalía tú tienes el papel de la fiscalía y todo ahí sí que nos lo podamos traer claro que sí cuando tú haces el levantamiento de la querella de todo lo que tú haces entonces la policía es el de San Cristóbal señores miren aquí ella tiene su querella de San Cristóbal de San Cristóbal miren aquí ok ya tú tienes tu querella ellos van allá de donde es de San Luis de San Luis de San Luis de San Luis ok ok entonces ok cuando tú vaya ¿qué sucedió? cuando voy ¿dónde? ¿dónde? con la policía allá bueno me dice el jefe de la policía que si yo sé dónde queda lo altar de él yo le dije que sí yo lo llevé donde quedaba uno por el la bomba del 5 ahí en San Cristóbal y el otro por los viajeros ok yo le enseñé ellos me dicen que ellos que estaban tú sabes como chequeando la zona y todo eso para yo poder entender ellos no fueron el mismo día que te pasó el hecho fueron al otro día aún tú yendo allá ese mismo día ellos no fueron no me dijeron que estaban chequeando la zona ok ubicándolo ok para poderlo agarrar que ese mismo día no porque ya cuando pasaron todo eso por ahí ya los altars estaban cerrados ok entonces cuando al otro día yo llamo ajá a esta persona del vicrín de la policía yo tengo los teléfonos de ellos no la policía no lo presenta por seguridad bueno entonces agarraron la hermana presa agarraron otro muchacho preso agarran el hermano agarran a todo todo lo que tenían que ver con él y le diste la hermana que en la madrugada del día anterior había partido supuestamente para ir una pregunta en una de esas yo vi un mensaje que tú no enseñaste fuera de cámara donde él te amenaza y te dice mira yo tengo tu prenda si lo tiene ahí si un momento estaba aquí señora miren aquí donde él mismo afirma yo tengo tu prenda ok entonces él mismo te dice que él tiene la prenda tuya si él mismo no la afirma y cuando él te afirma eso eso fue un modo de burla o o modo de presión de que tú entiendas de que él tiene la prenda que dice la nota de arriba de él se puede escuchar no yo le tiro un screenshot ok es un screenshot para yo enseñárselo a la policía pero no yo me acuerdo perfectamente la nota de él fue como de burla tú puedes hacer lo que tú quieras pero jamás me vas a encontrar wow y y tengo tu prenda y no le escribió yo tengo tu prenda pero mi pregunta es la siguiente si tú no le percataste porque tú no le diste mira ya yo entiendo con toda la policía alma porque tú no le dijiste a él mira yo tengo el dinero donde tú estás sin hacer tanta bulla para que lo pudieran agarrar no te surgió la idea claro míralo aquí y supuestamente él me él me mandó una nota de voz que dije me íbamos a encontrar en papaterra algo así la estoy gustando wow primero me pone que vamos a resolver el trabajo vamos a hacer una cosa venga para acá para resolverlo el trabajo, quiero mi dinero y mis prendas, resuelve eso ok, y él te pone mi amor, venga a buscar tu dinero, entonces cuando él te pone eso, que sucede? viene y me dice que para reunirnos en Papaterra donde es? en San Cristóbal ok, yo le mando todo eso al que tiene el encargado de mi caso, le digo mira, si quiere decir que es reunir conmigo en Papaterra, aquí mira toda la prueba te la estoy mandando y viene y me dice, el que está encargado de mi caso no te lleve de eso, ni vaya porque es lo que puede matarte digo yo, pues tú estás encargado del caso tú tienes que ir exacto entonces cuando él va él me mandó esta foto el encargado del caso agarro otra gente que no era si es de una persona que no estaba en el caso no es bueno mostrarlo si la puedo mostrar porque trabaja con que ellos trabajan con él ok, ok él agarró este que trabaja con él ok, lo agarró a él y agarró a este también ese también trabaja con él si y donde y entonces y él entonces ellos le dijeron le dijeron la dirección donde estaba él supuestamente supuestamente y cuando él llegó no estaba él una pregunta ¿qué función hacían esos tigres? es el guardaespaldabell ¿tiene guardaespaldabell? es el guardaespaldabell y ese es su ayudante ¿qué tipo de función hacían eso? eso era locorita el ayudante y el guardaespaldabell ay mi madre ok, entonces todo eso ¿en qué fecha sucedió eso? que ya la policía agarró a estos tigres eso, eso, eso que lo que agarró fue la semana pasada cuando supuestamente nos íbamos a reunir en Papaterra para él entregarme el que la prende y cuando yo se lo dejé saber al encargado del DICRIN y la policía se tiró y lo que estaban ahí eran ellos dos eran ellos dos o sea que él nunca estaba ahí él nunca estaba ahí pero ¿y por qué no te pusieron a ti primero? mira, estoy aquí para que él te viera y la policía lejos no sé porque el DICRIN me dijo a mí no intente ir para allá que lo que puede ser una trampa para matarte a ti pero ¿y ellos? ellos no iban hasta ahí ellos son los que yo no entiendo y ellos fueron supuestamente agarraron esos dos entonces en cantidad de dinero tanto menciona los dos nombres de los dos brujos tanto suerte ¿y el otro? brujo burco brujo burco que son los nombres reales de ellos ¿cuáles son? tampoco te lo sabes el nombre real de santo suerte le dicen Johnny ese es su nombre porque investigaron y el otro es un Bernadieu ok entonces en ningún momento ya tú has podido dar con el paradero de ninguno de los dos no y la suma total de lo que te quitaron ¿cuánto va a vender? ¿equivalen? sí 125 mil dólares y colocando la prenda todo total 125 mil dólares 125 mil dólares tú fuiste estafada aquí en el programa americano con 125 mil dólares y ¿algo más que tú quieras agregar? bueno el que crea eso de trabajo de dinero por dinero eso es mentira eso es una estafa porque yo estoy pasando por un momento muy muy mal en esos momentos que yo quisiera retroceder el tiempo para atrás y no crean en en esos brujos de redes sociales no crean porque eso es estafa es una estafa que yo estoy viviendo tuve que viajar de lejos para venir a resolver y no he podido resolver y llevo casi cuatro meses en este país que mañana lo cumplo y no he podido resolver no he agarrado a ninguno antes de que culminemos la entrevista ninguno de esos brujos han intentado seducirte sexualmente en el momento que tú estuviste allá no te pidieron acostarse contigo de tener relaciones nada de eso el de San Cristóbal me estaba enamorando y yo le dije este es un trabajo que yo estoy haciendo contigo tú no me interesa y tú no me gustas ok cuando él te vio empezó a enamorar sí empezó a enamorar tú fuera de cámara no decías como que ellos ellos hackearon tu teléfono sí el de San Cristóbal tú puedes explicarlo y cómo cómo él tuvo acceso a tu teléfono porque yo veo que es un iPhone el de San Cristóbal me mandaba fotos mías extorsionándome que le quitara la demanda o que si no iba a subir toda mi foto a redes sociales yo le dije a lo que tú quieras no sé cómo la conseguiste pero esto te cabe otra demanda más le dije yo a él en mi teléfono después me llevaron con una persona que sabe de computadora y cosas de tecnología y me dijo que sí que me habían hackeado el teléfono pero no te explicó cómo fue que se vio él me dijo con unos códigos que dice uno mismo mal que estrella 225 estrellas y ahí sale todo y todo decía activado 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 todo estaba activado de mi teléfono ok cuando no tenía que estar activado ok otra pregunta te hacemos otra pregunta para culminar algún otro brujo que te haya estafado sí cuéntanos César Pegay lo vi en una entrevista tuya que tú le hiciste a César Pegay ok yo me contacté con César Pegay le expliqué de mi asunto porque yo estaba desesperada sí ¿qué tiempo hace que él te estafó? lo de César Pegay hace ya va para un mes ok ¿cómo ustedes se contactan? bueno yo vi la entrevista que tú le diste a César Pegay cogí el número de él lo llamé aquí yo tengo todas las aquí yo tengo todas las pruebas lo llamé muéstranos señores señores vamos a mostrar eso porque aquí no tenemos vacas sagradas en ese sentido si una persona hizo un daño César Pegay ¿qué tipo de conversaciones ustedes tuvieron ahí? bueno yo le expliqué lo mismo aquí está desde un principio déjame yo buscarle o sea ya lo que si es lo que te pasó pero llegando a la parte del dinero ¿cuánto fue que él te estafó? ¿cuánto? César Pegay con 25 mil pesos dominicanos ¿tú le mandas los 25 mil pesos o se lo llevas allá personalmente? se lo llevé ¿tú fuiste a la Romana? no él me dijo que fuera un sitio que se llama Yaguate con un amigo de él que también iba a hacer trabajo que le dicen el mello ¿qué tipo de trabajo ustedes le iban a hacer ellos a ti? ellos el trabajo que iban a hacer ellos era supuestamente para que encontraran estos brujos más rápidos sí ok ok para que encontraran esos brujos más rápidos sí pero yo lo que me interesa saber dónde inicia y dónde tú entiendes que él te estafó ¿por qué te estafó César Pegay? bueno porque cuando yo llamo a César Pegay ¿verdad? le digo que qué ha pasado con el trabajo sí viene y me dice que para yo hacer este trabajo tengo que comprar dos dos toros después después él me dijo a mí que este trabajo me salía en 25 mil pesos dominicano que yo no necesitaba más nada ¿en qué fecha fue eso? eso fue a mediados de mayo como el 20 de mayo o sea que estamos hablando de un mes pico y luego de ahí cuando él te dice después de los dos toros ¿cuáles fueron las conversaciones de ustedes? o sea yo le dije no pues tú me estás estafando porque si tú me dices a mí yo te voy a vender este teléfono en 25 mil pesos tú no va a necesitar más nada solamente los 25 mil pesos pues como tú me ven a decir ahora que tengo que comprar dos toros que cuestan 300 mil 300 mil cada uno él te dijo a ti en dinero ¿cuánto costaban los toros? 300 mil y pico o sea que casi 300 mil y pico estamos hablando de 700 mil y pico de pesos sí entonces y entonces ¿qué tú le dijiste? que no entonces yo veo que es una etapa porque si él me está diciendo a mí que el trabajo me lo iba a hacer por 25 mil pesos que yo no necesitaba buscar más dinero que yo no necesitaba buscar más nada que solamente salía en 25 mil pesos ¿cómo me sale ahora que tengo que buscar dos toros que cuesta esa cantidad? correctamente me hablo mentira wow y entonces ¿no han vuelto a conversar ustedes? claro yo le dije a él si tú no me buscas este dinero que yo lo cogí prestado para pagarlo te voy a llevar a la fiscalía ¿y qué él dijo? y yo lo ataqué tanto tanto que me dijo que de martes a miércoles me iba a conseguir una parte de ese dinero yo le dije yo lo quiero todo porque fue así que yo te lo entregué y tú me pusiste a mí con un salmello y entre tú y me me cogieron ese dinero cuando tú mismo me dijiste a mí que por 25 mil pesos él hacía todo hacía todo wow ¿cómo quedará bien aquí que tengo que buscar lo basta perdón dos toros ok bueno un mensaje final que tú quieras decirle a las damas sobre ese caso no se lleven de los brujos por redes o cualquier brujo porque esta es una estafa vuelvo y le digo yo estoy pasando por un momento muy difícil con tanto dinero que yo he perdido ¿cuántos van? 125 mil dólares 125 mil dólares estamos hablando de cuántos pesos dominicanos millones ¿cuántos millones en pesos dominicanos? como 10 millones dominicanos 10 millones de pesos dominicanos señores bueno Clara Juana 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 de verdad ¿qué te digo? lo siento mucho tal vez pero antes de eso ¿tú tenías algún tipo de noción de la religión? sí yo tenía una noción de la religión de Haití ¿tú llegaste a Haití también? no yo no llegaba a Haití pero tú sabes que uno escucha que los haitianos que trabajan con el Lucifer que te consiguen o que tú vendes gente o que tú sabes que eso se ha escuchado mucho ok pero te voy a dar un consejo nunca más en tu vida una gente que te muestra una maleta de dinero que mayoría son falsos mayoría no todos son falsos el que te muestra una maleta de dinero abajo lo que tienen si no es papel periódico tienen papel higiénico parado y ellos tiran el dinero arriba y la gente nunca se percata ya tú sabes muchas bendiciones esperemos que las autoridades dominicanas señores la gente de delito la gente de científicos que tienen que ver con digo ciencias de las que tienen que ver con esta vaina de estafa de las redes sociales que fue las redes sociales tú tienes las redes sociales de ellos si fue en facebook fue que ustedes empezaron a hablar en por whatsapp pero cuando yo lo vi a ellos fue por 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 las redes sociales denuncia su facebook para que la gente sepa y y no lo sigan a ellos este fue aquí que fue mira con historia urbana ese uno es el que te robó la prenda señores mírenlo ahí hace nueve meses que un tal historia urbana le hizo esa entrevista daniel historia urbana le hizo la entrevista ábrelo para que vea daniel para que vean quien es daniel miren aquí señores miren aquí entonces esa es la entrevista miren aquí señores esa es la entrevista que te motiva a ir allá señores un consejo para daniel daniel hermanito trata de que eso se arregle lo más pronto posible porque esa señora vino de eeuu creyendo prácticamente primeramente en ti luego en las personas que tú te entrevistando nada juana gracias por todo muchas bendiciones gracias y esperamos en dios lo que realmente se pueda resolver y ya para finalizar que te ha dicho la fiscalía en estos últimos días bueno la fiscalía dice que están trabajando en este caso que ya tienen unas cuantas personas que han recibido dinero que van a empezar por ahí a agarrar a todo el que ha recibido dinero dentro de la de la institución y dentro de la persona que ellos me daban los nombres diferentes sabes que yo me daba el nombre diferente ellos me daban el nombre diferente entonces el fiscal me dijo que todo el que recibió dinero lo van a salir a buscar lo van a salir a buscar tienen que devolverlo lo tienen que devolverlo todo el que recibió porque saben lo que estaban haciendo ya ustedes escucharon pero hay un detalle que yo no logro entender que como que como esa esa persona pudieron sacar tu teléfono no explicaste como él tenía la foto íntima tuya el último de San Cristóbal no entiendo porque que eso lo que yo cuando fui a la fiscalía porque él me estaba extorsionando mandándome foto mía como pudo cogerlo de mi teléfono es lo que no entiendo o sea de tu parte nunca hubo una intimidad con él de que mira que yo estoy bien que tú estás bien no hubo era mandando no hubo ese trasiego era para resolver de mi trabajo como te dije como me contacté con César Pagay porque yo estaba desesperada me contacté con él es el tercer brujo que tú te comunicas César Pagay es el tercero si ok cuando ya tú te comunicas con él no te ha vuelto a comunicar con más nadie con más nadie bueno señores ya ustedes escucharon gracias de verdad muchas bendiciones a cada uno de ustedes nada yo espero que esto les sirva de escarmiento a muchas personas nosotros estamos haciendo esa entrevista lo hicimos aquí al aire libre para que ellos no sepan donde ella vive tú sabes porque nosotros debemos salvaguardar pero son cosas que nosotros no podemos callar porque también nos hace partícipes vuelvo y te repito manito el que lo entrevistó ¿cómo que se llama? Daniel y el programa de él? Historia Urbana por favor manito trata de hacerle llegar esta vaina a esta persona y de que esto se pueda resolver porque en nombre de la religión están estafando muchas bendiciones a cada uno de ustedes se despide este servidor vamos allá ay vamos la foto del dinero apareció miren el video señores miren el video de los millones ok y la foto miren la foto del dinero ok dame ok ok ¡Gracias!